Una machada, tío, vamos a meter una machada, tío Que falla menos, creo Uff, uff Venga ya, que falla menos, digo Está muerto Está muerto Bueno, no pasa nada, se sacrifica por un bien mayor Verás como sale la cintia con gelatina Me cago en la leche, eh Como pase eso, me cago en la leche, tío Me voy a cagar en todo Uff, cuidado que lo aguante, que lo aguante, que lo aguante Lo aguanto Ya ha bajado mucho la defensa, se me viene bien Ida y vuelta Y vuelve Maduro Venga Es una putada que sale cara Maduro, pero Porque tiene ataques de tipo volador, pero Tiene tipo... ¡Oh, lo evitó de puta madre! Es lo que mejor me podía venir Vamos Vale, 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 ya está Uff Venga, venga, venga Venga ese Maduro Vale, a ver que me saca Vale, este pesado Le metemos otro Chuzos, me dan igual los chuzos Me curo contigo Gracias en mano Vale Durísimo, tío Durísimo, durísimo Este alto mando está siendo durísimo Este ya el cuarto alto mando está siendo muy duro Pero bueno, ya lo tenemos Ya lo tenemos hecho, en verdad Un golpe crítico, por supuesto Muerto, por supuesto Vamos a gastar todo el puñetero dinero En curar Vale, un vale huevo plus Eso me gusta Vale Tenemos un Max Revivir Eso hay que tenerlo en cuenta, eh Gracias por ver el video